De mil maneras quise hacértelo entender Que si faltabas no podría ser feliz De mil maneras quise amar tu intimidad Amar tus sueños y hasta lo que no me das De mil maneras me he quedado así al final Y me he quedado, eres tú la que hoy se va Y voy muriendo en esta triste soledad Y me da miedo de pensar ¿Qué pasará? Será que me enamoré del frío Será que me acostumbré a perder Será que soy tan feliz Hoy que te vas Será que memoria de tristeza Y tú pensando en tu mundo rosa y no Tu príncipe azul No iba a ser yo De mil maneras me he quedado así al final Y me he quedado, eres tú la que hoy se va Y voy muriendo en esta triste soledad Y me da miedo de pensar Y me da miedo de pensar ¿Qué pasará? Será que me enamoré del frío Será que me acostumbré a perder Será que soy tan feliz Hoy que te vas Hoy que te vas Será que memoria de tristeza Y tú pensando en tu mundo rosa y no Tu príncipe azul No iba a ser yo Oh, 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 oh